Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy toca hablar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Como ya hemos visto, la economía es una ciencia social que se estudia desde dos enfoques diferentes pero relacionados entre sí, la macroeconomía y la microeconomía. Básicamente, la microeconomía se centra en estudiar las decisiones que toman los agentes económicos, mientras que la macroeconomía estudia las decisiones de los países y los gobiernos. Veamos con más detalle estos dos conceptos. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía analiza las diferentes decisiones que toman tanto las personas como las empresas en torno a dos aspectos fundamentales, la asignación de recursos y el precio al que intercambian bienes y servicios. Para realizar este análisis tiene en cuenta los impuestos, las regulaciones y las leyes gubernamentales. Al realizar un análisis de las decisiones que toman los agentes económicos, la microeconomía no trata de responder o explicar las fuerzas que deben tener lugar en un mercado específico. Más bien trata de explicar lo que ocurre cuando se producen cambios en dichas fuerzas o en determinadas condiciones. Por ejemplo, la microeconomía examina cómo una empresa responderá ante una bajada de la demanda por parte de sus consumidores o ante la imposición de un nuevo impuesto por parte del gobierno. Los principios claves sobre los que se asienta la microeconomía los iremos viendo en profundidad en los próximos vídeos, por lo que hoy los explicaremos un poco por encima. Eso sí, antes de enumerarlos, comentar que las reglas sobre las que se asienta la microeconomía surgen de un conjunto de leyes y teoremas compatibles en lugar de a partir de un estudio empírico. Número 1. Demanda, oferta y equilibrio. Los precios vienen determinados por la ley de la oferta y la demanda. En un mercado perfectamente competitivo, los proveedores ofrecen el mismo precio que demandan los consumidores. Esto crea un equilibrio económico. Número 2. Teoría de la producción. Este principio es el estudio de cómo se crean o fabrican los bienes y servicios. Número 3. Costes de producción. Según esta teoría, el precio de los bienes o servicios está determinado por el coste de los recursos utilizados durante la producción. Número 4. Economía laboral. Este principio examina los trabajadores y los empleadores y trata de comprender las pautas de los salarios, los ingresos y las contrataciones. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía, en cambio, estudia el comportamiento de un país y cómo sus políticas repercuten en la economía en su conjunto. Analiza sectores y economías enteras, más que individuos o empresas concretas, por lo que es un enfoque descendente. Intenta responder a preguntas como ¿Cuál es la tasa de inflación en el país? ¿Cuáles son las consecuencias de los ciclos económicos? ¿Cuál es la tasa natural de desempleo en el país? ¿Qué factores contribuyen al crecimiento económico? Es decir, la macroeconomía examina fenómenos que afectan a toda la economía. Por ejemplo, gracias a la macroeconomía podemos saber que una disminución en los impuestos genera un aumento en el consumo agregado, lo que genera a su vez un aumento en el PIB del país. Origen de la macroeconomía. El origen de la macroeconomía tiene lugar cuando el economista británico John Maynard Keynes publicó en el año 1936 su obra titulada Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. En esta obra Keynes intentó hacer frente al elevado desempleo y a la recesión económica que se vivía en esa época, denominada actualmente como la Gran Depresión. Para ello propuso un mayor gasto público y una política monetaria expansiva. De esta forma se incrementó la producción, se generó más empleo y se consiguió salir de la Gran Depresión. Principales diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía Como ya hemos dicho, ambas ramas analizan la economía, sin embargo, al utilizar métodos y enfoques diferentes se pueden apreciar diferencias entre ellas. Hemos realizado un cuadro comparativo para que podamos explicar en detalle estas diferencias. 1. La microeconomía estudia los problemas de la economía a nivel individual, es decir, se ocupa de un producto individual, una empresa, un hogar, una industria, los salarios, los precios, etc. Por otro lado, la macroeconomía se ocupa de cuestiones económicas generales, es decir, no habla de una sola unidad, sino que estudia unidades agregadas, como el tipo de interés, las políticas fiscales y monetarias, el PIB, la renta nacional, etc. 2. La microeconomía trata con unidades económicas individuales, en cambio, la macroeconomía se centra en las variables económicas agregadas. 3. Las herramientas básicas de la microeconomía son la demanda y la oferta. Por el contrario, la demanda agregada y la oferta agregada son las herramientas principales de la macroeconomía. 4. Al analizar cualquier economía, la microeconomía adopta un enfoque ascendente, mientras que la macroeconomía considera un enfoque descendente. 5. Conclusión La micro y la macroeconomía no son materias diferentes ni contradictorias, más bien son complementarias e interdependientes. Como cada moneda, la economía tiene dos aspectos, la micro y la macro. El único punto importante que los hace diferentes es el área de aplicación. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.